¿Qué tal amigos de YouTube? Este video va a ser un poquitito distinto porque queremos compartir con ustedes un invento que ha dado un gran éxito en las fiestas patrias, cosa que ya pasó. ¿Se acuerdan de ese gigantesco dron, el Self-Mind Drone Big Walk? Bueno, pues ahora ese dron va a ser el protagonista de ese invento. ¿Quieres ver el procedimiento y el resultado de este experimento? Ahora lo van a ver a continuación. ¡Vamos allá! Bien, ahora vamos a hacer el tratado de hacer el invento. Colocar la bandera chilena arriba, arriba del dron, a ver si no es uno. Sé que son demasiado scotch, va a pensar que va a ser imposible de volar, pero aquí lo vamos a intentar con mucho gusto para poder volar con esta bandera chilena, con este magnífico dron, el Self-Mind Drone Big Walk, que como sabrán, el año pasado volamos con ella en la noche, porque recuerden que por la noche se iluminan los colores de la bandera chilena, rojo, blanco y azul. Así que este año lo vamos a innovar un poquito más, intentando colocar la bandera chilena en la parte superior del dron. Vamos a este primer intento, perro, ahí está. Muy bien, vamos a enchufar este droncito y ya estamos listos para volar. Vamos a probar ahora nuestro dron 18ero con la bandera arriba, veamos si este experimento funciona o no. ¡Vamos allá! ¡Miren esto! ¡El dron 18ero! ¡Qué innovador es este dron de fiestas patria! ¡Vamos allá, eh! ¡Eja! ¡Dale, mira! Mira, con la cueca ahora vamos a decir ¡Vuelta! ¡Dijo vuelta la canción! ¡Dijo vuelta! ¡Aquí está mi dron 18ero! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Buenas! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Jajaja ¡Romeo! ¡Sí! ¡Justo terminó la canción ahí encima! ¡Está buenísimo! ¡Me encantó! Vaya, valió mucho la pena. Al principio pensé que no iba a volar pero bueno, gracias a Dios lo hicimos esperemos que te haya disfrutado este nuevo video random entre comillas, aquí en NBC Televisión Chile si te gustó, like y suscríbete a mi canal de YouTube nos volveremos hasta el próximo video normal chao, chao